Bueno, todo el mundo está sacado de onda con la moneda de Shiba Inu. Muchos ya vendieron, muchos dicen que ya no va a seguir subiendo, muchos dicen que van a perder todo lo que están invirtiendo. Bueno, esas personas si no quieren estar en el proyecto, entonces que se salgan del barco. Los que estamos todavía en el proyecto y estamos deteniendo todo este 2022, pues estamos deteniendo con gusto porque nosotros queremos. Y ahorita que se ha estado quemando también más monedas, ahorita se han quemado 30 billones de monedas solamente en el mes de mayo. Y vamos a checar cuál es el porcentaje y cómo se ve ahorita ese porcentaje de las quemas ahí en las gráficas. Empezamos. Bueno amigos, ahorita mismo estamos viendo ahorita el precio de Shiba Inu, que estamos todavía con el precio de 4.0 con 1.105. Con mínimas de 5.44%, estamos en rojo. Si tú todavía eres la persona que estás invirtiendo y también sigues comprando y acumulando para aumentar tu posición y aprovechar estas fajas, qué bueno, qué bueno. Si ya no estás en este proyecto, si ya te saliste en este proyecto, pero todavía sigues viendo cómo está la moneda, etc. Bueno, quiere decir que todavía tienes un sentimiento bien agradable de la moneda. Pero si ya no estás en el barco, entonces para qué sigues viendo estos videos y para qué siguen comentando en esos videos también que ponemos y también en los otros videos en todas las redes sociales sobre la moneda, si ya no tienes nada que ver con la moneda. Bueno, eso ya cada quien tiene que hacer esas decisiones. Pero estamos viendo ahorita que estamos viendo esa baja ahorita de la moneda que ha estado bajando también pues un porcentaje también, no mucho, pero se ha mantenido todavía en el precio de 4.0 con 1, ya que también ha hecho historia ahora mismo la moneda que ha quemado más de 30 billones de supplies que se ha quemado en todo el mes de mayo. Quiere decir, el Burn Portal ha estado trabajando y está trabajando poco a poquito para así, para retirar esa circulación de moneda, que poco a poquito vamos a estar viendo también todo eso y se va a estar reflejando en los precios, pero eso es poco a poco. Ahorita mismo por la moneda tienen ahorita 1.173.398 holders que sigue aumentando poco a poquito. Vamos a ver ahorita el Burn Address por aquí, que tenemos por aquí. El Null Address, que es la cartera muerta. Ahorita vemos un porcentaje que es de 40.0322. O sea, ese porcentaje está subiendo poco a poquito. Si ustedes siguen también ese porcentaje y lo están checando todos los días, van a ver que ese número 322 mañana posiblemente pues esté también en 323 por las quemas que se han hecho. Ahorita el valor de esa moneda es de 4.4 billones de dólares que se han quemado ahorita, que es el 41% de circulación de Shiba Inu. Quiere decir que está funcionando, está trabajando y está funcionando las quemas que se están haciendo. Y quienes están quemando las mismas monedas, pues ustedes mismos que tienen la moneda, están mandando esas monedas al Null Address para quemar el Supply. O sea, que están quemando también su propio dinero. Muchas de las personas lo están haciendo porque tienen también billones de monedas. Entonces, no les cuesta nada quemar un milloncito por acá. Los que tenemos poquito, pues no vamos a estar quemando. Yo no voy a estar quemando tampoco mi inversión. Mejor que se quede ahí. Y si ganamos, ganamos. Y si nos toca esperar a largo tiempo, pues también seguimos esperando. Sea lo que sea, amigos, pase lo que pase con la moneda, seguimos bien firme. Y si se nos va, que se nos fue. Así son las criptomonedas. Uno tiene que saber perder y uno también tiene que saber ganar. Sea lo que sea, amigos, está funcionando la esquema de Shiba Inu. Pero 30 billones en un mes, eso quiere decir que nos vamos subiendo poco a poquito. Aunque no se ve ahorita en las reflexiones del precio, porque seguimos con rojo y también con el precio de 4.0 con 1. Pero poco a poquito, amigos, hay que darle tiempo a tiempo. Sea lo que sea, cualquier cosa, cualquier decisión que vayan a hacer con cualquier criptomoneda, esa ya es una decisión que ustedes van a estar haciendo por su inversión. Todos vamos, amigos. Nos vemos pronto. Como siempre, aquí Pito Carabeo. See you soon, guys. Chau. 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 Chau.